Hola amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Un gran gusto poder estar con ustedes. El día de hoy les quiero agradecer especialmente porque ya somos más de 7 mil suscriptores en esta página adorando a Jesús, escuchando a Jesús todos los días. Es una gran bendición y comentarles también que en los últimos 28 días ya han escuchado los audios más de 65 mil personas en todo el mundo. Esto de verdad no me lo puedo ni creer. Estoy súper agradecido con Jesús, pero también con ustedes. Muchas gracias y no nos cansemos de compartir la palabra de Dios. Dios los bendiga.